Se acerca el día y la hora para que celebres un pacto con el cielo y alcances el éxito este 2021. Si te cansaste de la incertidumbre y quieres mejorar tu destino, te invito a firmar el Contrato Cósmico 2021, el documento magistral y único en su tipo que asegurará la cristalización de tus peticiones o muchas de estas para el próximo año. ¿Qué le pedirás al cielo para el 2021? ¿Un negocio exitoso en el rubro de tu especialidad? ¿El trabajo de tus sueños en una empresa de renombre? ¿Un lindo y espacioso departamento? ¿Una lujosa casa de playa? ¿Tener la silueta ideal que todos envidiarán? ¿Un auto deportivo de última generación? ¿Vacaciones en las paradisíacas playas de Bora Bora o Fiji? Lo único que tienes que saber es el momento exacto para pactar tus anhelos y deseos con el cosmos. Las inscripciones están abiertas hasta el 17 de diciembre, día a partir del cual te enviaré la fecha y la hora precisa para firmar este acuerdo mágico. Es decir, tendrás en tus manos un documento hecho a tu medida. Es tiempo de alcanzar el éxito con el contrato cósmico 2021.